Corte. Raja o herida producida por un instrumento afilado. División de una cosa en dos o más partes con un instrumento afilado. Zona o parte por donde se ha cortado una cosa. Zona o parte por donde se ha cortado una cosa. Material que componen una prenda de vestir. Manera como está confeccionada una prenda de vestir. Cantidad de tela u otro material necesaria para confeccionar una prenda de vestir. Figura que resultaría si se cortara un cuerpo por un plano para mostrar su estructura interna. División de un montón de cartas o naipes en dos o más grupos, especialmente la que se hace de la baraja antes de repartir. Trozo de helado de forma cuadrada o rectangular que se corta de una barra rectangular y se pone entre dos galletas o barquillos. Fragmento de una entrevista o de unas declaraciones que se emite en un programa de radio. Conjunto de características o tendencias particulares y distintivas. En el golf, número de golpes que se establece como límite para eliminar a aquellos jugadores que tras varios días de competición, lo hayan superado. Vergüenza o excesivo respeto producido por una situación incómoda o infrecuente. Respuesta rápida y brusca que zanja una cuestión y deja perpleja y sin capacidad de reacción a la persona que la recibe. Figura de adorno que se introduce en el baile del tango, que puede consistir en diversos tipos de movimientos como hacer un ocho mientras se mantiene firme el cuerpo o contonear la cadera. Acción que consiste en cortar la caña de azúcar durante la cosecha. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video.